La valentía es seguir peleando. La valentía es cuidar de los tuyos. La valentía es hacer tu trabajo, aunque cada vez sea más difícil. La valentía es ese instante en el que ves todo claro, en el que sabes que vas a hacer lo que hay que hacer, en el que sabes que todo va a cambiar, y sabes que va a salir bien.